¿En la escuela cómo eras? Pues si te enseño mis calificaciones, a lo mejor dices que peco de vanidoso. De la primaria salí con puro 10 y en la secundaria tenía yo de 8, 9 para arriba. Era yo muy inquieto, pero me gustaba estudiar. ¿Y en la prepa? En la prepa ahí fue donde se descompuso un poco la cosa. En la prepa también, en fin. Fue un estudiante de bueno, de medio a bueno. ¿Y en qué momento, querido Jorge, entra la disyuntiva en tu vida entre seguir la carrera de la odontología para la cual te habías preparado, me supongo yo, muchos años? Cuatro años y me recibí, gracias a Dios, tengo mi título de cirujano dentista. Hice tesis sobre ortodoncia infantil. Pero la verdad, empiezo a trabajar de dentista en las tardes y en las noches haciendo comedia con una guitarra en una cafetería musical, que en ese tiempo había 20, yo trabajaba con mi guitarra eléctrica. Así me presentaba y como yo siempre fui muy bullanguero. Así siempre trataba yo de hacer la bulla y lo lograba. Entonces ahí es donde empezaba el celo de los compañeros. Ellos se morían en su guitarra. Y yo subía y la, 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 la. Venga, palmas, la, 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 la. Pues en ese tiempo iban muchas, muchas damitas secretarias que iban a ver el show y fascinábamos a la gente con toda esa alegría. Ella cantaba canciones de, ay, que se quede el infinito sin estrellas. Pero yo le decía, a ver, que hagan coros todas las niñas. Me gustas tú y tú y tú, ¿ok? Ay, que me gustas tú y tú. Y yo le decía, y todos, ta, 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 ta. Y de ahí, de ahí nace, de ahí nace mi estilo tan alegre. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.